Noticias de la Prensa África El gobierno de Nayib Bukele, José Luis Merino, exviceministro y financista del FMLN, Rogelio Rivas, exministro de Justicia y Seguridad Pública de la Administración Bukele, Sigfrido Reyes, expresidente de la Asamblea Legislativa y miembro del FMLN y Guillermo Callegos, diputado de Ghana, son a los que el país norteamericano señala de presuntamente haber cometido actos de corrupción y narcotráfico. De Honduras el informe señala al presidente Juan Orlando Hernández y a seis congresistas del Partido Nacional. También fueron mencionados funcionarios y exfuncionarios de Guatemala, entre ellos congresistas y un alcalde. Varios de ellos ya fueron detenidos el año pasado. Las reacciones de El Salvador ante la controversial lista de corruptos no se hicieron esperar. El diputado Numa Salgado y diputados opositores opinaron al respecto. El legislador de Ghana señaló que la lista no contiene nombres de personajes que asegura están ligados a la corrupción y que pertenecen al Partido Arena. Por su parte, la diputada del FMLN, Dina Argueta, dice que espera que las personas mencionadas en el informe respondan por los delitos cometidos. Autoridades del Ministerio de Salud están obligando a personal médico a que reintegre el bono que se les entregó durante la emergencia por la pandemia mientras se encontraban en resguardo domiciliario. El secretario de Conflicto del Sindicato de Trabajadores de la Salud, Citrasalud, Luis Rodríguez, confirmó que se lo están pidiendo a personas que gozaron del decreto de resguardo domiciliario y que en teoría no trabajaron durante la pandemia. Este personal deberá firmar un documento en el que se comprometen a reintegrar un total de 300 dólares a través de seis descuentos de 50 dólares obligados por las autoridades sanitarias. Del 29 de mayo al 6 de junio, en las playas La Bocana y el Suzano en La Libertad, se vivirá una verdadera fiesta con el Salvador East Award Surfing Games 2021 y desde ya se están ultimando detalles para este gran evento. Es la segunda vez que el Salvador se convierte en sede de un evento internacional. La competencia será llevada a cabo sin público debido a la pandemia, pero atletas de más de 50 países pondrán un toque especial a las playas de la costa salvadoreña. Cabe destacar que este importante evento repartirá los últimos boletos para los Juegos Olímpicos de Tokio. Fue un gusto haberles acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Buenas noches y no olvide que el virus aún nos acecha. Lo invito a seguir cumpliendo las medidas. Os espero mañana en una nueva emisión, si Dios permite. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!